A lo largo de la historia los seres humanos siempre hemos soñado con la inmortalidad o el hecho de poder volver a la vida. Y se piensa que conforme avanza la ciencia se podría llegar en algún momento a lograr este objetivo. Sin embargo, en los años 30 ya el científico Robert Cornish logró devolver a la vida a tres perros. Su experimento aparentemente había tenido resultado y quiso llevarlo a los seres humanos. Pero las autoridades no se los permitieron. ¿Qué pasó y qué tan real hubiera sido el hecho de que este científico hubiera podido lograr devolver a la vida a los seres humanos? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Este hombre es Robert Cornish, un biólogo estadounidense que en la década de los años 30 inventó un sistema para resucitar a los muertos. Su objetivo era poder devolverle a la vida a las personas fallecidas. Para ello realizó una serie de pruebas, primero en animales, logrando revivir a dos de cinco canes durante sus investigaciones. En esta película de 1935 se observa al científico tratando de probar su teoría, realizando un procedimiento en un perro recientemente fallecido. Quizás hoy tendremos la buena fortuna de ser testigos de alguien que hará historia. El Dr. Cornish se esforzará por tratar de resucitar a un perro que murió con gas. Debido a que era un científico respetado, fue escuchado y los laboratorios de la Universidad del Sur de California, con el apoyo de la Universidad de Berkeley, le prestaron sus instalaciones para que desarrollara su experimento. Cinco perros formaron parte del estudio, al que denominó el Proyecto Lázaro, personaje de la Biblia que resucitó gracias a Jesús. Robert Cornish logró probar gran parte de su teoría en estos caninos, pero siempre tuvo en su mente algo mucho más grande, resucitar a un ser humano muerto. El perro murió con gas, está sin vida. Cornish y sus ayudantes observarán con el estetoscopio y los relojes hasta comprobar que volvió a la vida. El Dr. Cornish quería desafiar a la muerte. Se obsesionó con la inmortalidad y con la palabra resurrección. Los primeros experimentos los realizó en tres perros a los que se les inyectó éter. De esta manera morían clínicamente y luego ponía en marcha su teoría. El biólogo creía que si se les aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno a los animales, cuando el cuerpo muerto se balanceaba de arriba hacia abajo continuamente, se podían reactivar los órganos inertes. Los tres primeros intentos fueron un fracaso. Cornish transfiere el oxígeno al perro, que se encuentra muerto usando su propia boca. Las pruebas con los dos últimos canes fueron sorprendentes. Después de muertos, ambos canes resucitaron con la técnica del biólogo y sobrevivieron durante meses, pero con importantes daños cerebrales, alteraciones nerviosas severas, motricidad desequilibrada y ceguera. El 29 de junio de 1935, el diario The New York Times publicó en su portada. Robert E. Cornish, biólogo californiano que sorprendió a la comunidad científica al revivir a un perro clínicamente muerto, recientemente repitió el éxito de su experimento original, con resultados aún más prometedores. El último experimento fue el más auspicioso. Lo denominó Lázaro V. Primero sacrificaron a un perro de la raza Terrier, con gas. Seis minutos después de haber fallecido, colocaron en su cuerpo un dispositivo llamado Titterboard, una especie de sube y baja. Inmediatamente le inyectaron a través de una de las venas de su muslo, una solución salina saturada de oxígeno, adrenalina, estimulantes para el corazón, heparina y sangre canina. Lo que ocurrió después fue realmente milagroso. Estoy completamente seguro de que lo investigó. El corazón ahora está latiendo. Tengo los latidos. Muy buen trabajo. Los latidos del corazón fueron muy lentos. Por momentos Lázaro V quedaba sin aliento. Sus piernas temblaban, pero luego se estabilizó. El terrier había resucitado una hora y media después de haber sido declarado clínicamente muerto. El corazón comenzó a latir de nuevo. Unos minutos después, el reflejo en los ojos regresó. Le hemos dado una solución salina que requiere el sistema nervioso. Robert Cornish nació en California en diciembre de 1903. Terminó sus estudios escolares a los 15 años y fue calificado como un joven prodigio al graduarse con honores a los 18 en la Universidad de Berkeley. A los 22 ya había conseguido un doctorado en biología. Rápidamente fue convocado como investigador científico en su casa superior de estudios, donde comenzó sus extraños experimentos. Como las dos últimas pruebas con perros fueron exitosos, el doctor Robert Cornish deseaba expandir sus ensayos clínicos con otros animales. Los perros sobrevivieron algunos meses en los que permanecieron como mascotas en la casa de Cornish. Parece que ambos animales inspiraban terror en el resto de los perros. Los experimentos de Cornish generaron un gran escándalo mediático debido al daño que sufrían los canes. Por esta razón la universidad canceló el proyecto. Pero esto no frenó al controvertido biólogo. En su propia casa instaló un laboratorio donde empezó a hacer pruebas con cerdos. Y en 1947 decidió incluir en las pruebas a humanos. Thomas McMoneagle, un asesino de niños condenado a muerte y preso en la prisión de San Quintín, ofreció su cuerpo para una posible reanimación después de su ejecución. Thomas McMoneagle siente que, si esto es posible, el método exitoso podría usarse para salvar la vida de innumerables personas inocentes, que podrían morir en prisión, por ahogamiento, por descargas eléctricas o por asfixia. Pero la policía y un juez rechazaron la petición del discutido biólogo y el preso, debido a que un asesino resucitado después de una ejecución tendría que ser liberado bajo la cláusula de doble incriminación. En febrero de 1948, McMoneagle fue ejecutado en la Cámara de Gas. Debido a la presión mediática y la presión de sus colegas, Robert Corny renunció al proyecto. En 1963 falleció sin poder saber si su técnica podía resucitar a los humanos, llevándose parte de los secretos de su teoría.